No a la violencia, si al respeto, la paz, la paz, la paz. Y se viene la marinera norteña presente hoy aquí en el centro poblado Pilla Cocochó. Ahí está una rica marinera se hace presente en este maravilloso día. Diciéndole no a la violencia escolar. A la violencia, si al respeto, la paz, la paz, la paz, la paz, la paz, la paz. Listo, en breve instante la institución educativa César Alcides de la Cruz Delgado. Empezará ya el recorrido hoy por nuestro hermoso y caluroso centro poblado Villa Cocochó Celebrando el día de la no violencia escolar Listo, en estos instantes ya empieza el recorrido de lo que será hoy En el día de la no violencia escolar Ahí está la banda de músicos listos y preparados ya Para incentivar, motivar, ahí está nuestro querido compadre El profesor Edilberto En estos instantes nos encontramos ya con nuestro querido y director De la institución educativa César Alciera de la Cruz Quien nos va a dar algunos alcances de lo que se viene realizando hoy En este maravilloso día como es el día de la no violencia escolar ¿Qué tal director? ¿Cómo está? ¿Qué tal colega? Buenos días Saludar a todos los ciudadanos, ciudadanas de nuestra localidad de Cocochó A los estudiantes, padres de familia, a los alumnos, docentes, personal administrativo Al presidente de la PAF, a todos que estamos haciendo un gran pasacalle Por las principales vías de la vía Cocochó Con la finalidad de dar a conocer a toda la población Que nosotros desde el colegio estamos fomentando Lo que es la lucha contra la violencia escolar En el marco de celebración de este mes de octubre Donde estamos pues trabajando lo que es fuertemente la convivencia escolar Para que de esta manera haya un respeto Haya los valores, la disciplina Y sobre todo pues la empatía, la solidaridad entre todos los estudiantes Entre los docentes, padres de familia y toda la población de Cocochó Excelente director, entonces a seguir adelante con este gran recorrido Así es colega tuyo Entonces invitar a toda la población, a todos los estudiantes Que tenemos que cada día luchar contra la violencia escolar Ya que causa mucho daño, perjuicio a nuestra sociedad actual Entonces sigamos cultivando los valores Empezando por el respeto Empezando por la honestidad, la solidaridad, la empatía Entonces sí al respeto, no a la violencia escolar Muchas gracias y a continuar con esta marcha entonces Así es como se viene realizando este gran recorrido Hoy 17 de octubre del año 2019 Con nuestros queridos estudiantes Ellos con esa gran iniciativa, esas energías positivas Se encuentran hoy aquí en este recorrido Bien, en estos instantes acaba de iniciar nuestro recorrido En la conocida calle Amazonas Aquí en nuestro valeroso y lindo centro poblado Cocochó La institución educativa César Alci de la Cruz Delgado, hoy presente en este día radiante En este histórico, épico y trascendental momento Como es el día de la no violencia escolar Listo, en estos instantes La delegación de la institución educativa César Alci de la Cruz Está haciendo ya su respectivo ingreso A lo que sería la plaza de armas La calle Pizarro En nuestro centro poblado Cocochó Dirigida por nuestros queridos colegas Ahí tenemos la presencia de nuestro gran amigo administrador Nuestra compañera Adela Presidente de la Papa Nuestro querido director y el psicólogo Que comandan esta excursión Esta gran expedición Seguido por nuestros músicos Ellos presentes el día de hoy dando esa alegría Ahí estamos entonces en estos instantes Observando, presentes el día de hoy Con los diferentes carteles Diciéndole no a la violencia escolar Multitud de estudiantes el día de hoy Aquí en el centro poblado Villa Cocochó La institución educativa César Alci de la Cruz Delgado, presente Ahí estamos observando entonces Se viene acercando en estos instantes Gran expectativa Hoy en este maravilloso día radiante 17 de octubre Del año 2019 Ahí tenemos a la compatriota Guenti Y se viene la marinera Norteña presente hoy aquí En el centro poblado Villa Cocochó Ahí está una rica marinera Se hace presente en este maravilloso día Diciéndole no a la violencia escolar A cargo de nuestro querido colega Calot Ahí estamos escuchando a la rica marinera Arriba Perú Arriba Perú Escolar Hoy 17 de octubre Del año 2019 Que mueve 19 de octubre Gente de octubre Música Maravilloso Música 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 Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Muy bien, ahí tenemos la presencia de todos nuestros queridos estudiantes, retornando, regresando ya a labores de lo que hacía, ahí está nuestro amigo Amberly, nuestro amigo Galot. Tenemos a todos nuestros queridos estudiantes ya retornando de lo que ha sido este gran desfile hoy, 18, diciéndole no a la violencia escolar. Ahí está nuestra amiga Beneca Wendy, presente. Listo, retornando entonces ya a lo que ha sido en esta mañana el recorrido por las diferentes calles. Ahí está nuestro compatriota CR7, Adbel. ¡Gracias! ¡Gracias!